Repasemos los sonidos de las letras. ¿Estás listo? Observa muy bien las imágenes y las letras. También pon mucha atención en los sonidos. Escucha cada uno de los sonidos de las letras y a la segunda vez repites el sonido que ya escuchaste. Comencemos. A de árbol. Ahora repite tú. A de árbol. B de barco. E de elefante. F de flor. F de flor. G de gato. G de gato. Nuestra siguiente letra es muy especial. Su nombre es H. ¿Y su sonido es? Exactamente. No tiene sonido. Entonces su sonido lo vamos a dejar en silencio. Cuando yo diga, es la H de hada y su sonido es... Tú solamente te quedas en silencio. Vamos a intentarlo. H de hada y su sonido es... Muy bien. Vamos a continuar. H de isla. I de isla. I de isla. C de koala, L de luna, L de luna, N de manzana, N de manzana, N de naranja. N de naranja, N de ñoño, N de ñoño, O de oso, O de oso, P de pelota, P de pelota, C de queso, C de queso, R de reloj, R de reloj, C de sol, C de sol, T de tijeras, T de tijeras, U de unicornio, U de unicornio, B de bella, B de bella, U de wendy, U de wendy, C de silófono, C de silófono, J de jojo, J de jojo, C de zapato, C de zapato. Y por último tenemos unas letras especiales, porque están formadas de dos letras, pero vas a aprender el sonido. Cuando la C de casa con la H de hada están juntas, su sonido es ch, ch de chango, ch de chango. Cuando la L de luna está junto a otra L de luna, su sonido es ch, ch de lluvia, ch, ch de lluvia. ¡Felicidades! Hemos terminado el repaso, pero para que te las aprendas y ya no se te olviden, puedes volver a ver el video otra vez. Repasa tantas veces como sea necesario.